Por amor Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se creen Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera un amante se entrega Por amor en un beso se calman unos labios esperan Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Y por ti lo que fuera mi suerte se cambió por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor 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 Por amor